Buenas tardes, bienvenidos a una sesión extra del hoy porque quiero, yo voy a introducir rápidamente la charla de hoy, tengo que agradecer a Carlos de la Universidad de San Buenaventura y a la Universidad de San Buenaventura que se les ocurrió este parche y yo como me le tengo a todo, entonces decidimos hacer una charlita hoy que no es el horario normal del hoy porque quiero Lina, bueno no, también ahorita que se acabe la charla me van a disculpar porque yo tengo que salir corriendo al horario tradicional del hoy porque quiero, me van a ver ahí volando, bueno sin más entonces yo les voy a dar con Carlos Pinto pero la charla de veces tenemos a tener estos costarricenses que están por la ciudad afortunadamente y afortunadamente les ocurrió dar una charla en Lodoy que son Michael Smith, Tocayo y Alejandro Vallejo, muchas gracias por estar acá Carlos, te dejo a vos para que veas de pronto una introducción mejor para ti, un aplauso para ellos yo creo que va a ser mejor si nos acercamos, hay mesitas, estamos poquitos, fue muy difícil llegar pero estaba programado que decíamos a las 4 y media para arrancar a las 5 y casi que no llegamos por el trancón, pero ya estamos aquí, pues igual gracias a Andrew que nos permitió estar aquí, habíamos pensado hacer una charla en Beto y veíamos que era mejor hacer una charla abierta, esperamos que de pronto el trancón ahorita deje llegar a más gente que ha dicho que quiera venir, por eso les digo que si quieren nos sentamos por acá más cerquita y lo hacemos a manera de charla, entonces gracias a Andrew y a Victoria Regia y muchas gracias a la gente de Entrenos Atelier, vinieron Alejandro Vallejo, Michael Smith y también vino Walter, que es parte del equipo, por eso vamos a escuchar a Alejo y a Michael, que son dos arquitectos o es un despacho que tiene mucho que ver con alguna manera con la filosofía del trabajo que estamos desarrollando en la facultad, que aprovechamos la presencia de uno de ellos para que compartiéramos el trabajo que ellos están haciendo y además la presencia de ellos aquí en la ciudad es buscando la posibilidad de tener trabajo común, entonces esta mañana o todo el día estuvimos yendo a recorrer la ciudad con ojos de donde pudiéramos hacer una intervención conjunta entre la oficina de ellos y la facultad, entonces nada, yo los dejo con Alejandro y con Michael, así es que, no sé si aplausos, pero muchas gracias bueno, buenas tardes, la verdad que es un placer estar por acá con ustedes, gracias Carlos y al familiar Smith, pero el gran plan es el chance de estar aquí con ustedes, nos invitan esta semana a Medellín, tenemos como varias preguntas, una era compartirlo hoy con ustedes y mañana vamos a estar también a las 4 y media en el Medellín Design Week, en la Feria de Diseño de Arnambla, la verdad que Colombia es un país que tenemos muy cercano, hemos venido muchas veces acá, en mi caso la primera vez que estoy en Medellín, pero ahora ya está aquí como tres veces y creemos que en Colombia tenemos muchos amigos, colegas, tendramos con las mismas luchas, verdad, nosotros venimos de Costa Rica, país pequeñito de Centroamérica, como ustedes saben, paraíso que también tiene playas hermosas como la que ustedes tienen acá, es un país que a los años 40 se abolió el ejército, entonces toda esa plata que se malgasta en armamentos y todo se ha invertido en los últimos, no sé, 50 años en salud, de educación, y es un país pequeñito donde creo que se concentraba el 6% de la biodiversidad de la adentra, verdad, invitadísimos cuando quieran ir por allá, darte una vueltica a nuestro país y tomarse una cervecita por allá. Deseamos esto ahorita de hablar un poco de Colombia, porque ahí en América Latina, en los últimos, tal vez 5 años, hemos tenido la oportunidad de viajar bastante por el continente, especialmente en América Latina, y creo, creemos que venimos en representación de muchos colectivos pequeños como el nuestro, aquí podría estar hablando alguien más del colectivo, podría estar hablando alguien más de una comunidad, un líder comunitario, de un estudiante que trabaja con nosotros, en fin, estos proyectos que queremos comentar hoy, o compartir brevemente, son luchas en las cuales muchas personas se han visto involucradas. Nosotros creemos principalmente en estos dos conceptos, que en la colaboración y la participación generan un sentimiento de apropiación. Nosotros creemos que el verdadero protagonista es el usuario, es el entorno, no somos nosotros los diseñadores. Hay otro tema que es importante discutir, lastimosamente, en las academias, nosotros también somos académicos, hemos tenido la oportunidad de trabajar por varios años en distintas universidades, lastimosamente en esta falsa visión que se le tiña al estudiante de que cuando ingresa o va a estudiar arquitectura, usted se va a graduar y cuando usted se le gradúe le dicen, ponga una oficina, ponga un teléfono y lo van a llamar para diseñar un aeropuerto, para diseñar un hospital, un gran desarrollo inmobiliario y todos sabemos que esa no es nuestra realidad. Es importante entender que una de las competencias más importantes que tienen los diseñadores hoy en día es su capacidad de gestión. Hay que también hablar sobre que hay un 99% de la población que no está siendo atendida por los diseñadores y hay un reto tremendo de entrarle y en la Academia de Lastimosamente se sigue proyectando o pensando, discutiendo arquitectura y diseño para el 1% de la población mundial. Realmente estamos atendiendo ese 99%, lo estamos caminando sigamente ese 1% en las bases académicas e inclusive en la propuesta de oferta de los mercados inmobiliarios. Debemos entender que los diseñadores lo que hacemos es dar un servicio. Tres cuartas partes de lo que se ha construido en el planeta se ha hecho sin marcos normativos ni arquitectos. Esto no es ni bueno ni malo, es un aspecto fenomenológico, pero que es importante entender y discutir. Esta arquitectura que se ha hecho sin arquitectos. Podríamos hablar también de arquitectura que se ha hecho hace más de 500 años y que no necesita conectarse a la red para funcionar de manera eficiente. Y que esta arquitectura que se ha hecho con arquitectos, al día de hoy es la que más consume y más gasta recursos indiscriminadamente. ¿Es ahí donde se está construyendo la ciudad de mañana? Es la pregunta. Robert Neulich en su libro Shadow Cities afirma que en las ciudades, en los asentamientos informales, es donde se mezcla más concreto que cualquier desarrollador. Robert Neulich, una persona que ha vivido en asentamientos informales en todo el planeta, en distintos continentes, afirma esta condición importante y es aquí donde se está construyendo verdaderamente las ciudades de hoy y de mañana. Nos gusta hablar un poco de esta parte que le llamamos emprender la colaboración. Nosotros en la oficina tenemos dos tipos de proyectos, los que nos dan de comer y los que no dan de comer. Así es básicamente como nos movemos. Punto rojito en los proyectos que no y los proyectos que sí. Alejandro en su momento, en un momento cuando uno se gradua, yo me gradué hace como ya unos 15 años más o menos, uno se está enfrentando a esta gran pregunta, ¿qué quiere hacer uno con el proyecto de graduación? La mayoría de los proyectos de graduación en nuestro país son proyectos que se destinan a casi un año a investigación, trabajo y quedan almacenados en la biblioteca de la U y nadie los utiliza para nada más. En el caso de Alimío somos personas que hace nadie, como decimos allá, pulseándola, trabajando, buscando cómo abrir posibilidades porque sabemos que cuando uno se gradua no tiene ni el familiar que tiene ni una constructora ni nada, hay que ver cómo le hace uno. Entonces, nos gusta decir esta historia de inicio porque cuando uno se está graduando, uno utiliza un proyecto de graduación como una puerta para ir a tocar, perdón, para ir a tocar puertas, ha habido donde una ONG, una empresa privada, a quien sea, tome mi cuenta, en qué puedo colaborar, esta fuerza de gestión, de ir a moverse en dónde están verdaderamente los problemas y cómo los podemos resolver. Entonces, típico, el puntito rojo, uno va, perdón, el punto rojo, va uno y recién graduado lo contrata la tía para enseñar la casita del perro, pero por otro lado los puntos blancos son una ONG, una fundación, gobierno, empresa privada, quien sea, tome mi cuenta para enseñar un centro comunitario, equipamiento humano, estamos a la orden, también hay un tema importante que se pone en sincronía con el nombre de este espacio, que uno hace las cosas, uno necesita que le den un peso a cambio para hacer lo que no le gusta, uno no hace porque, ni es un falso sentimiento de filosofía, uno hace algo porque le apasiona, porque le gusta hacer un poco de dinero para hacer las cosas, ¿verdad? Evidentemente ya con el típico paso, no les voy a mentir, la oficina no es que está rebosando ahí de recursos, pero ahí vamos poco a poco, se puede sostener y les hablamos de una historia de más de 10 años en donde los proyectos que no eran remunerados se convierten en remunerados, viceversa y empieza a haber toda una red de colaboraciones que han ido consolidando en nuestra oficina, como les digo, al día de hoy ya se sostiene, al día de hoy gobiernos locales nos llaman para poder, en el criterio, al criterio, perdón, hemos distintas administraciones reunidos con ministros para ver cuáles son estas políticas de cómo se enfrentan los recursos que tiene el Estado para desarrollar proyectos que tienen impacto social. Bueno, creo que esta parte, si mencionaba el tema del trabajo, de lo que hemos venido desarrollando y inicia mucho acá también, ella es la expresidenta de la República, y en el caso de la chinchilla, nosotros no nos interesa de ningún modo, de ningún color político en qué trabajar, sino el entender que podemos ser una parte, una pieza, un engranaje y que podemos colaborar para mejorar la calidad de vida de nuestros países y hacer construcción países, que es lo que nosotros mencionamos. Este libro que tenía Laura en sus manos, es un libro que nosotros trabajamos cuando nosotros entramos a este proyecto, por medio del gobierno y el Instituto Holcim y el IMAS, que es una institución social, un ministerio social, que es la que más fomenta digamos, dinero a proyectos de infraestructura, empezamos a desarrollarlos y el decreto número uno de la presidenta tenía el decreto que era hacer jardines de niños en sectores vaginales de la población, y era el decreto número uno de ellos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que cuando nos entramos al proyecto, realizamos el decreto, no hay información, no hay nada. Y entonces nos consolidamos a hacer una investigación, que se iba a convertir en un libro, para poder trabajar eso, porque era el decreto vacío. Entonces uno decía, pues ya es la presidenta de la República, es el decreto número uno, no hay información. Entonces, ok, ¿cómo se hace realmente una red de cuido? ¿Eso se llama red de cuido? Entonces esos jardines infantiles, no había información para hacerlo. Entonces, trabajamos varios temas, casos de estudio, para entender lo que había en Costa Rica, desarrollar la parte normativa, que me imagino que acá en Colombia también debe ser complicada, en Costa Rica es muy complicada, hay instituciones que chocan con otras, hay normativas que chocan con otras, entonces había que empezar a hacer una síntesis de eso para poder crear el proyecto, la parte bioclimática que sucede que en Costa Rica, la mayoría de los edificios que son del Estado, son edificios que o son importados o son de un plan machotero, que no nos decimos machote como la replicación del proyecto. ¿Qué pasa? Que si lo pueden poner en un clima templado, lo pueden poner en un clima seco y es el mismo edificio y lo mismo que pasa es que cambia de color. Eso es lo que realmente el gobierno toma en cuenta, porque no tiene los verdaderos condiciones para desarrollar. Y el último capítulo es la parte sensitiva, de la parte psicológica, de cómo trabajar, porque el usuario inicial eran los niños, realmente el edificio tenía que funcionar para desarrollar a los chicos. Y de ahí desarrollamos varios acudis en varios centros, tomando en cuenta toda esta parte que les decía psicológica, el color, el espacio. Y una de las cosas que nos vamos a hacer cuenta en este proyecto, si ustedes pueden ver, es que tiene un módulo inicial o un piso inicial, que es la parte convencional, el programa que el gobierno necesita. Pero tiene un segundo nivel. Ese segundo nivel lo propusimos como un espacio planta libre. ¿Por qué? Porque el primer de todo el municipio nos daba el peor lote. No teníamos espacio para que el edificio pudiese crecer o pudiese tener áreas de juego. Segundo, la mayoría de los edificios en Costa Rica, que son de interés público, solo sirven por una costa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un montón de dinero que solo sirve para que funcione ocho o siete horas al día. O sea, no es posible que un edificio solo pueda funcionar en esas horas. Entonces, la parte, esta parte, el colchón, que indirectamente sirve para un colchón térmico, se convierte en una parte donde el edificio puede tener más vida más allá de las ocho horas, donde la comunidad se puede organizar, donde la comunidad puede tomar decisiones para mejorar su entorno, donde puede hacer una serie de asambleas. Y esto nos daba la oportunidad de que el edificio pudiera prolongarse a nivel de tiempo diario. Y de ahí desarrollamos varios centros, centros de cuidado en zonas cálidas, en concrete, caledúmenas, donde estuvimos desarrollando el tema de la piel y siempre en relación con el entorno, entender que hasta el piso de esta guardería podía ser un espacio en juego, lo que podía ser un espacio que module las capacidades programáticas que pueda tener este objeto. Uno de los hallazgos de este tipo de proyectos, cuando trabajamos con instituciones públicas, es el tema de la flexibilidad y capacidad de adaptación en el tiempo. No verlos como operaciones cerradas, sino que pueden ir cambiando. Entonces, como ustedes ven, tal vez hay la estructura primaria la que permite portar baterías retráctiles que se pueden cerrar, abrir todas, integrar en un gran espacio. O sea, lo que son particiones, ya habla, se pueden integrar en un gran espacio. Y la envolvente también permite esta relación interior exterior. Entonces, también al interior, hay estantes que tienen ruedas y que se pueden convertir en pared o pueden ser subdivisiones o biomos móviles en su momento. Entonces, todas estas condiciones fueron bien recibidas por algunas de las comunidades que pudimos impactar. Claramente son ideas que fueron discutidas previamente al diseño. Entonces, en otros centros donde también empezamos a, obviamente, a plantear o a desarrollar los caribidos, los materiales, concreto, madera, metal, de la estructura de este proyecto que tiene una envolvente que es madera laminada, que es una tecnología que en Costa Rica se empezó a importar hace muy poco. Y lo que se buscaba era poder explorar el material. Estos van a ver en algunos otros edificios que nacen de estas exploraciones sociales. Pero ahí ven cómo el segundo nivel está funcionando para otros programas y el programa de abajo que, obviamente, también es multiuso, pero está totalmente enfatizado en los niños. Entonces, esa es la parte, digamos, de las posibilidades que se pueden hacer. Algo que es importante destacar es que estos proyectos son financiados por el Estado. Son proyectos que antes, el problema es que tuvimos varias peleas también en el gobierno porque se necesitaban hacer 100 centros y entonces lo que están haciendo era replicando un montón de centros para poder llegar a la cuota constructiva. y realmente no entender que ahí tiene que haber una esencia por comunidad, porque cada comunidad es distinta, tiene distintos valores, tiene distintas capacidades, pero, lastimosamente, los que toman las decisiones políticas no logran visualizar este tipo de cosas. Este otro proyecto es nuestro caballito de batallas en Macuébalos, en la Carpio. La Carpicia es el asentamiento informal más grande de San José. Durante el mismo asentamiento, aproximadamente, viven unas 50 mil personas. Y esto surge, hace unos seis años, nosotros tocando puertas con esta fundación que se llama Sipaes, tiene un sistema de integración social a través de las artes, de la música. Principalmente fue a través de programas musicales que después, posteriormente, al día de hoy, se dan más de, creo que son más de 100 talleres, hay más de 150 voluntarios de distintas universidades dando karate, judo, kyokushin, música, idiomas, bachillerato, en fin, es un proyecto muy bonito. Aproximadamente, impactan unas 900 personas en el asentamiento. Y surge de estas dos señoras que se ven aquí abajo, Mancestela y Alicia Viles. Alicia, la de izquierda de la aliezer comunal de la Carpio, una luchadora social, una señora emprendedora tremenda. Y Maris, el aliezer de la Fundación Sipaes, se juntan y Maris le pregunta a Alicia, hagamos algo en la Carpio, y Alicia le dice, hagamos una orquesta sinfónica, Maris está que se asustó, vámonos. Y ese par de viejas locas se juntan y se montan este proyecto increíble, ¿verdad? Nosotros, como les decimos, lo que hicimos fue ser parte de este proceso hace unos seis años. Y aquí es bien importante hacer una reflexión, a veces no comentamos esto en las charlas, pero nosotros desde hace mucho tiempo, como les decíamos, más o menos unos 12, 10 años que vivimos trabajando en estos proyectos, lo que hacemos es adherirnos a iniciativas existentes. Nosotros no vamos como arquitectos ni creemos que la arquitectura es el medio que va a resolver los problemas de una ciudad. La arquitectura facilita procesos innecesarios de infraestructura, pero si no vienen acompañados, o más bien si no vienen informados desde el inicio, de la validación y el encuadramiento de iniciativas locales no tiene ningún sentido. Hoy fue muy bonito, hoy fuimos con Carlos a caminar en la Comuna 2 y ver estos proyectos que, digamos, uno, lo que leía en prensa hace mucho tiempo atrás y ver cómo estos centros comunitarios, clase de cultura, que no son los que salen a revistas, que no son mediáticos, pero que son verdaderamente los agentes de cambio. Este proyecto ahorita le vamos a enseñar lo que es la arquitectura, que fue lo que nos tocó desarrollar, pero definitivamente no es la infraestructura lo que hizo el cambio, sino todo lo que hay detrás que lo sustenta. Como les decíamos, para esta comunidad tener esta orquesta sinfónica, que tenía violines de cartón para simular tocar un violín y ya presentarse en el Teatro Nacional, es algo muy importante. Es algo que me gusta también mencionar de ahí. Usted ve al niño de hace 5 años, el de 10 años, de hace 5 años no te hablaba absolutamente de nada. El niño, usted va al Acarpio y de 10 años, el mismo niño de 10 años, te habla de música, te habla de arte, te habla sobre toda la gente que va ahí, te habla de sus aspiraciones, de lo que quiere ser cuando sea grande, de decir que es bonito cómo estos procesos de transformación se dan y de los cuales todos los ciudadanos que creemos que podamos mejorar la ciudad, podamos formar parte de él. Esta es el Acarpio, es como una especie de isla que está acordeada por dos ríos. Nosotros, esta intervención la hemos venido planteando, estas intervenciones, como van a ver, son acupunturas urbanas que vienen desde la gestión ciudadana, y han sido pequeños proyectos donde inclusive con nuestros estudiantes hemos hecho intervenciones de pequeña escala y que han ido irradiando poco a poco un sentimiento, o fortalecido un sentimiento más en la comunidad de trabajo. Este proyecto se hizo en lo que se llama la Cueva del Sapo, bueno, se llamaba la mal llamada Cueva del Sapo, según la prensa amarillista de la sociedad de consumo, era el lugar donde mataban, el peor lugar de famosé, drogas, violencia, y hoy se llama Cueva del Sapo. Este proyecto hace poco ganó la Bienal de Arquitectura en nuestro país. No sé cómo se hacía aquí en la Sapo en Colombia, por ahí tengo algunas referencias, pero en Costa Rica los proyectos de arquitectura que siempre ganaban bienales eran proyectos en la playa que cuestan 3 millones de dólares y que solo 4 personas utilizan, ¿verdad? Entonces fue un cambio de paradigma. En nuestro país fue algo bien bonito ver cómo este tipo de proyectos gana y hay muchas personas que se ven implicadas en este proceso de transformación. Como Ana de Cueva está curiosa, me acuerdo que cuando ganamos la Bienal, el día siguiente el Colegio de Arquitectos nos llama y dice que algún colega del Cueva llamó todo pitado, que cómo es posible que este proyecto de arquitectura gane, porque era ilegal, es un proyecto que no tenía permiso ni nada, era un proyecto ilegal, se construye un asentamiento informal, el tema de legalidad es bien complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que hay un premio que no lo quiten, que no sé qué, entonces no llaman colegio, creen cómo hacemos y entonces en ese mismo día terminamos, hicimos una gestión y ya tenía permisos. Pero adquieren permisos cuando el proyecto ni siquiera los tenía. Entonces, aquí lo bonito de esto es el cuestionamiento de qué es hacer ciudad y cuáles son los procesos de transformación del entorno, ¿verdad? Porque definitivamente este proyecto es un llamado al desarrollo urbano, todos sabemos que la mayoría de intenciones a veces que hay sobre nuestras ciudades o planes reguladores o manchoteros, son planes que copian, reglamentaciones normativas que vienen de Europa o de Estados Unidos o qué sé yo de dónde, que son transcribidas, que no son adaptadas y que mucho menos se escuchan las necesidades y los verdaderos problemas que tiene nuestra ciudad. Entonces, este proyecto es bien bonito porque es un cuestionamiento al desarrollo urbano, al desarrollo de las ciudades. Y aquí pueden ver fotos del antes y el después. Y avenidas encadenando una serie de condiciones sobre el territorio, sobre el lugar, ¿verdad? Es el edificio más grande en la región, hablando por Centroamérica, es en madera laminada, un poco más grande de madera laminada. Son dos cuerpos de cuatro pisos con unas rampas en el medio que aseguran la accesibilidad universal. Entonces, imagínense también el tema. Yo creo que aquí en Medellín me parece que se ha discutido de una manera más asertiva que en otras partes de América Latina de que diseño de calidad, calidad de materiales, calidad de profesionales deberían estar en los lugares donde más se necesite y no al revés. Lastimosamente en Costa Rica la inversión pública, lo que siempre priva es el tema del costo. Entonces, ¿cómo hacemos con un menos en menos posible? Y a veces si los construyen y quieren solo ver más creatividad y no se fijan en la calidad de los diseños. Bueno, en este caso, fue un proyecto en donde se une lo público con lo privado, en donde el gobierno dice, ok, es ilegal, pero dan las facilidades, se dan un comodato por 10 años para que se puedan construir. Se consiguieron aproximadamente 600 mil dólares para hacer el proyecto todo de donación. Se hicieron muchas campañas de donación para poder captar los fondos en lo que fue eso. El proyecto gana la vida y ni siquiera se ha terminado, por ahí está el concluso. Hay cositas, operaciones pendientes, pero bueno, es parte de los procesos. Y creo que, bueno, creemos que también parte de la riqueza de este proyecto y los aprendizajes que nos ha dado es verlo como una operación abierta y que no se haya terminado de una manera, no sé, ahí fortuita, nos ha hecho comprender también la importancia de que estos proyectos, en este tipo de posibilidades y de entornos, que no suene de manera peyorativa, pero es que la verdad, estos centros no tienen muchas posibilidades de ir creciendo de manera muy rápida, entonces ofrecer operaciones cerradas a veces no tiene muchos sentidos. Y como ustedes ven, se le dio un esfuerzo bien potente por haber captado los fondos. Por ejemplo, estas son unas vigas que se hicieron en madera laminada que fueron looteadas y se pusieron en los dos centros comerciales más importantes de San José. Y lo que hacía es que la gente donaba sobre la cuadrícula que estaba logeada, ponían su firma. Y entonces al final estas vigas se instalan y se lograron captar unos 40 mil dólares en dos fines de semana. Entonces, esto nos gusta mencionarlo porque fuimos parte de esa gestión de fondos. También nos tocó tocar puertas con empresas para buscar donaciones, para bajar costos de materiales, en fin, nosotros nos quedamos con la parte del diseño, sino es la articulación de una serie de cosas que inciden en el desarrollo de la arquitectura. El proyecto no se había terminado y ya estaba siendo ocupado a los fines de semana. Usted veía donde las clases de karate sucedían. Entonces, esto es un indicador de que este proyecto no es una imposición de un arquitecto que llegue a implantar su espacio ideal, sino que es un proyecto que ya tenía programa, ya tenía alma, no nace desde la arquitectura, nace desde las personas. Y aquí también a veces hay mucho debate en el discurso actual de la ciudad porque creemos que los proyectos son los que hacen ciudad y solo son la punta del iceberg. Las ciudades sin personal no son ciudades, ¿verdad? Entonces, aquí se daba cuenta uno que el fin de semana estaba una actividad bien robusta. Al día de hoy se dan talleres de capacitación en alta tecnología, en fabricación digital, que con Intel también se estaban capacitando algunos chicos. Todo sucedía de una manera vibrante, en algunos casos espontánea, en otros casos planificada. Si pueden darse la vueltica, pues a José encantado de llevarnos este proyecto. Es bien bonito de conocer, la verdad. Estamos viendo ese color replicar eso también en algo similar en Guatemala y en Nicaragua. Estamos ahí trabajando con esta iniciativa que la verdad nos tiene muy satisfechos. Y a veces, podemos contarles, hace poco ganó la vena de la vena de la vena de diseño en la parte del interiorismo. Ya ganó algunos reconocimientos importantes, pero no es tanto por el tema de los reconocimientos nacionales e internacionales, sino que este tipo de obras es necesario ponerlas sobre la palestra de la institución de diseño, ¿verdad? Y contar que lo que acompaña esto y las historias que los sustentan son bien importantes. Y esta foto es la más, la que nosotros creemos que más representa el proyecto, porque ahí están ministros, ahí están empresarios, ahí están líderes comunales, todos los que participamos en el proceso de fundición, diseño. Esto es el CIPAIS. Y como este proyecto, están saliendo otras iniciativas puntuales en la Cárdena. Otro tipo de proyectos que brevemente les contamos. Uno que ya está próximo a remutarse, porricha, ha costado un poco, se llama Brisas de Luz. Con Brisas de Luz surge algo muy interesante. El gobierno y el mover se ponen de acuerdo. Entonces, tal vez nos van a dar el comodato para hacer esta intervención en el lugar. Uber, a través de Mastercard, están recaudando los fondos, y más bien ya recaudaron los fondos, ya tienen para ejecutar el proyecto. Un primer nivel es una casita que se había desocupado y se consigue hacer un skatepark en la parte de abajo. Segundo nivel, un área de taller y una media cancha y arriba un puerto urbano. Otro proyecto que estamos trabajando ahí se llama Cuadra de Luz. La Cuadra de Luz es prueba de luz, es lo que se ve aquí, es el proyecto de madera que ustedes vieron. Aquí se está haciendo un Montessori, aquí se está haciendo un Secudi, y aquí se está proponiendo unos bloques de densidad media en esta cuadra, en esta cuadra que es lo que la acaba de luz. No se alcanzan a ver bien, pero básicamente, déjenme pasar lo que quiero pedirte para contarles aquí. La idea es, hay un lote predio adyacente al asentamiento informal que se va a utilizar como un campamento temporal para algunas de las familias que viven en el lote y las que están vulnerables se vienen acá. Hay capacitación en temas de finanzas, emprendimiento, economía, etcétera, etcétera. Esto va a durar aproximadamente de unos 4 a 8 meses, donde se limpia, se dispone el terreno, se generan las intervenciones para poder dar las casas a las familias y quedan otros espacios disponibles para que otras familias se puedan involucrar y progresivamente se van haciendo más estas intervenciones puntuales, tal vez de una manera utópica. Habría que ir viendo en el tiempo qué produce esto, tiene que haber un acompañamiento, ya se está dando, y que se va a dar durante y después para ver si es la solución adecuada. Pero, en fin, en este proyecto se pensaron todo el tema del tratamiento de las aguas biojardineras, tratamiento de aguas residuales, de huertos humanos, el tratamiento energético, todo el retorno y la inversión que se necesita para tener el proyecto que no se tenga que conectar a la red, sino que funcione por su propia cuenta. Todo el primer piso se plantea un arrasante libre, el espacio público, que integra condiciones de mercado, lugares de juego, lugares de intercambio, como oficios, un arquitecto pequeñito, entre otros. Y aquí volan unas consideraciones del entorno ambiental, etcétera. Y algunas previsualizaciones de lo que es el proyecto. Nosotros no podemos, o hasta dónde podemos, un lápiz, una maqueta, un render, hasta que emprendemos estos procesos de trabajo con las comunidades o por el cliente, que son los esquemas de diseño participativo donde aprendemos muchísimo. Nosotros no entendemos la participación como a este pinta, que es esta foto donde estamos haciendo de mojitos y cosas lindísimas en la comunidad. No creemos en eso. Creemos que el diseño participativo es un entorno muy similar a este, en donde planteamos un problema, discutimos cómo podemos centrar ese problema, hacemos un seminario y tratamos de resolverlo y hacer propuestas en base a eso. Y anécdotas lindísimas, nos hemos encontrado niños que tienen un discurso y unas ganas de entrar a estos proyectos y que nos cuentan sus historias de cómo ven la comunidad y tienen una manera bastante asertiva de cómo proyectar sus ideas. Toda esta información se procesa en patrones de diseño que nosotros sintetizamos, establecemos pautas y las llevamos a un territorio para hacer intervenciones y al final hacemos talleres de validación, llevamos y presentamos las propuestas, al día de hoy por todas las comunidades que hemos trabajado, siempre nos dan un verde pero no estamos hablando de ciencia de la NASA, ¿verdad? Obviamente si usted incluye al diseñador, perdón, a los usuarios en los procesos de diseño, es improbable que le den el mismo manera. Creo que lo importante digamos de estos esquemas que se está tramando la Carpio es las posibilidades o el demostrar que a veces hay líneas de trabajo ya hechas digamos en los sistemas convencionales que es que tiene el cliente, tiene la plata y se desarrolla. Creo que un proceso importante dentro de lo que fue la Cueva de Luz es el proceso de demostrar que puede haber otro camino para hacer arquitectura, no solamente el tema de que llegue el dinero sino que se puede hacer una capturación de fondos. Hay una de las cosas más locas por decirlo así que creo que es una de las cosas más sorprendentes del proyecto que ni siquiera es la arquitectura es la gente a veces pregunta ¿cómo diablos hicieron para que se invirtieran o más de medio millón de dólares en un espacio que ni siquiera tiene permiso? O sea, yo creo que a veces uno se pone a pensar eso y es una de las cosas más complicadas de la gestión. ¿Por qué? Porque la fundación tuvo que gestionar un montón de recursos privados y públicos y es la primera vez que digamos que un edificio con recursos privados es para recursos públicos dentro de nuestro país. O sea, es una cuestión súper contrastante que marca digamos una diferencia de lo que podría realmente gestionarse. Fue un proyecto que no tenía todavía digamos una vitrina para el gobierno y terminó el gobierno validando el proyecto y buscando que se convierta en un modelo de desarrollo. Entonces fue muy interesante porque el gobierno dio algunos permisos pero todo el desarrollo todo lo que se desarrolló a través de esta fundación lo hizo la comunidad. Lo hicieron los actores claves que fueron los profesores con Alicia la gente que quería cambiar su entorno que de alguna forma estaba manchado de una manera de la comunicación colectiva. Entonces yo creo que eso es un tema bastante valioso que se desarrolla. Este proyecto que es el Capaclajuy es el centro de capacitación indígena Capaclajuy es un proyecto que se desarrolla también con el gobierno donde se le quería demostrar al gobierno que con el capital que está destinado para centros eso no iba a ser un centro digamos no iba a ser un espacio de capacitación sino iba a ser nada más un albérico. ¿Por qué? Porque hay muchas problemáticas en la zona indígena. Esta localidad necesita hoy todo este proyecto. Los indígenas caminan hay 17 entidades alrededor de la comunidad y todas caminan hacia el centro por los servicios básicos pero duran 9 a 8 horas o sea solo puedes caminar porque no hay el umbrado público solo podrías caminar en la mañana y tendrías que quedarte ahí para poder devolver lo que ha pasado es que hay niños que han muerto por cabezas de agua aplicaduras de culebra o sea hay una serie de conflictos muy fuertes de acceso para poder llegar ahí. Entonces de ahí donde nace el edificio que se hicieron varios talleres participativos fue muy bonito porque este sector tiene un dialecto que se llama cabeca entonces había que tener un traductor en cabeca porque nosotros no sabemos hablar en cabeca pero era parte importante para poder traducibles a los indígenas en el taller participativo y en el taller de validación y ahí podemos ver también una parte muy bonita del edificio porque el taller de participación se utilizaron fisiólogos antrofólogos trabajadores sociales y nosotros realmente lo que estábamos haciendo eran pues esas observaciones nosotros no tomábamos o no decíamos ni nada sobre el edificio no decíamos nada sobre el programa sino nada más poder sacar la información recurrente de lo que ellos están trabajando para poder después transformarla en el centro pero a veces cuando uno habla a veces le dan la razón y uno no está buscando eso o sea nosotros como arquitectos estamos buscando entender la problemática de un espacio y eso nos dio la oportunidad de desarrollar este edificio que yo creo que importante en el 2015 ganó la Bienal de Buenos Aires y ha ganado algunos premios que ha ganado un premio que a veces es un poco controversial que es el edificio más sostenible del 2015 que no nos decimos bueno eso es un riesgo que realmente si fuera en los dos edificios del país deberían ser sostenibles o sea eso no es una persona debería ser un premio yo creo que eso es bueno para la comunidad es muy bueno porque indirectamente también funciona como un atractor turístico y ayuda a desarrollar más a la comunidad pero lo que yo creo es que es un edificio es una nave casi de 80 metros de largo en madera es el edificio más largo de madera que hay en el país el gobierno tuvo que inventir en un proyecto de madera que es un proceso muy extraño en nuestro país pero lo lindo es que para el proyecto se estudió toda la cosmovisión de la cultura indígena el inframundo el supramundo y cómo viven para poder dar ese espacio más adecuado y a partir de ahí si ustedes ven el edificio es un edificio muy poroso es un edificio donde realmente el clima funciona muy bien y al final uno se comporta mucho cuando toda la comunidad indígena dice que ahora sí se siente en un espacio de ellos y ahora sí se siente en un espacio que realmente sí tiene la cosmovisión que ellos buscan yo creo que eso ha hecho que este tipo de proyectos genere un impacto en la zona hay algo importante este tipo de actividades bueno la cubierta la cubierta de este edificio nosotros la planteamos en Palma no sé cómo le dicen a ustedes nosotros le hicimos suita nada más que el Ministerio de Salud no nos lo permitió porque por un tema de mantenimiento y un tema de cosas nosotros queríamos hacer talleres con la comunidad porque realmente en las comunidades indígenas ya quedan como cinco personas que tienen las habilidades para poder tejer y lo que queríamos era hacer talleres para que pudieran pasar esas habilidades a muchachos más jóvenes pero el Ministerio de Salud lastimadamente no lo permitió entonces esas son cosas que han ido cambiando un poco el entorno y buscando digamos la posibilidad de implantarse en esos proyectos en esas zonas obviamente todavía se sigue desarrollando hay muchos problemas de acceso hay muchos problemas de otras cosas que estamos todavía trabajando encima de ello pero ha sido parte importante digamos del trabajo y esto fue un proyecto que se desarrolló en el 2015 en un programa de Venezuela no somos de mi izquierda y de mi derecha por si acaso pero yo creo que la parte importante es que el gobierno de Venezuela contrata quería contratar a cinco oficinas de arquitectura internacionales con cinco oficinas de arquitectura nacionales hacer parejas y mandarlos y distribuirlos en distintos sectores de la población maquinales que necesitaban de un proyecto de este y ahí fue donde bueno nos escoge y realmente nos da la oportunidad de trabajar en esos entornos se invitan a varios colectivos de Iberoamérica es un proyecto no sé ¿alguno han escuchado hablar de espacio y de paz? bueno la verdad que es bien bonito porque invitan a colectivos de Iberoamérica y en el caso nuestro nosotros nos toca trabajar en una comunidad que se llama Ogedes de San Carlos es una comunidad que está como unas seis horas yo creo desde Caracas una comunidad que tenía infraestructura pública que había sido construida hace unos diez años atrás que estaba abandonada entonces se decide emprender un taller con la comunidad aproximadamente unas setenta personas participaron de este taller y se discutieron primero se habló sobre las expectativas de cómo querían cambiar ese lugar qué programa se le podía hacer y con qué intenciones podría haber sobre esos espacios ¿verdad? entonces se definieron varias operaciones espaciales este era el galerón que dicho sea de paso vale la pena decir que el espacio de paz que típicamente enfrentaban los colectivos cuando trabajaban allá era una quinta parte de ese tamaño entonces era un proyecto muy grande y teníamos el mismo presupuesto entonces teníamos que ver cómo diablos sacábamos el asunto las operaciones espaciales que se plantearon fueron si ustedes ven la foto anterior había un muro era un muro de Berlín ahí alrededor y la comunidad nos dijo por favor botemos ese muro queremos saber qué sucede en el interior parece del lógico de sentido común pero así estaba el techo estaba pésimamente proyectado con el clima y tenía unos huecos y nos dijeron por favor tapemos el bendito techo ya no queremos que se nos meta más el agua y había una serie de cosas que se trabajaron una de las propuestas más bonitas y ahorita lo van a ver tal vez en una perspectiva interna fue que la cancha era monotemática solo había una actividad deportiva entonces se decide pintarla de franja en color y poner unas redes que dividieran los espacios y eso posibilitaba la acción de tener distintas actividades sucediendo en el interior creo que es importante mencionar el tema aquí estábamos trabajando con 70 muchachos que eran de mano de obra no calificada ¿por qué era mano de obra no calificada? porque teníamos chicos que eran desconvictos teníamos chicos que tenían problemas a las drogas chicos que necesitaban recursos para poder estudiar y eso de algún modo había que enseñarles hasta meter un tornillo soldar una serie de cosas pero solo teníamos un mes y medio para desarrollar el proyecto era un proyecto que se tenía que diseñar se diseñó se hicieron talleres en un día esa noche se hizo la propuesta se hizo un taller de evaluación el siguiente día y el que sigue vaya a construir y nos tocó ir a muchos espacios a buscar materiales porque el problema era que no había materiales tampoco todo el problema que tiene ahorita Venezuela uno llega a una ferretería y todo decía no hay entonces ahora qué vamos a hacer el edificio y usted pedía material y entonces le decían mire a las 9 de la mañana está ahí ahora a las 9 de la mañana es nuestro día entonces era bien complicado el día a día que hasta tocó llegar a un punto donde casi que nos subíamos en el camión subíamos unos chicos nos íbamos al lugar de materiales y como yo era extranjero entonces le decíamos mire vengo de parte y necesito tales materiales entonces yo firmaba una hoja el tipo ni siquiera me preguntaba nada ni siquiera me pedía una cédula y nos llevábamos los materiales para poder ir trabajando lo más rápido posible pero fue un proceso totalmente raro pero era la única forma digamos de poder conectar o poder lograr el objetivo que era tener el edificio en menos de un mes esa estructura que ven ahí enaranjada no es ninguna ocurrencia formal sino que había que plantear un cerramiento sobre la fachada y lo único que encontramos disponible por casi el escaso por supuesto que había eran una bodega de estas unas vigas de unas casas de interés social en metal uruguayas y lo que hicimos fue reciclarlas para poder generar ese paño que contenía unas lamas para proteger el tema de la radiación solar ahí ven las foticas de cómo el espacio se utilizaba en el interior con la franja de colores y con las redes estas fotos para nosotros son bien bonitas porque seguimos en contacto con la comunidad vía Facebook especialmente y todas estas fotos son fotos que la misma comunidad sube no son las fotos que a los arquitectos a veces les encanta poner que contratan un fotograma buenísimo quitan todo lo que los usuarios tenían en el espacio y limpian todo a veces hasta contratan muebles de no sé qué empresa para que el espacio se vea increíble pero no habla sobre la realidad de él estas son fotos tomadas por la comunidad y ustedes ven la apropiación que ellos tuvieron sobre el espacio y le han dado mantenimiento a las zonas verdes si usted se mente hoy y pone la fechada espacios de paz en Facebook usted va a ver cómo la comunidad pasa subiendo fotos y todas las actividades que se van dando y ya para ir cerrando esta es nuestra iniciativa que tenemos ahorita con la Universidad de Béritas en San José que se llama Entre Comunidad y son proyectos y son proyectos que trabajamos con nuestros estudiantes con metodologías similares metodologías que tienen que ver con un abordaje directo con la comunidad en el último año y medio estamos trabajando con una fundación que se llama Fundación Promotora de Vivienda y ellos nos han facilitado los casos con los cuales estamos trabajando y todos son procesos en los cuales se invierte tiempo suficiente para trabajar primero la parte de las expectativas con lo viable y con lo factible que puede llegar a hacerse en el proyecto en el último año y medio estamos más involucrados con proyectos de soporte comunitario en el espacio público espacios de uso común y en este caso recuerdo que fue una experiencia casi de cuatro meses en donde se trabaja con los niños había que diseñar un espacio de encuentro para los niños y de soporte comunitario y se hicieron todas las dinámicas necesarias todo esto son proyectos que se hace la participación la validación se generan estas propuestas que después son sociabilizadas con la comunidad para ver si realmente responden a las discusiones preliminares que hubieron y después son ejecutadas por nuestros chicos en conjunto con la comunidad entonces estos procesos son bien importantes porque son experiencias ápticas en donde especialmente la formación de un arquitecto el contacto con los materiales el construir es una parte importantísima en la formación de cualquier diseñador arquitecto y aquí claramente se ve que los estudiantes se sienten empoderados de lleno por lo que están haciendo y poderlo materializar en este caso son proyectos pequeñitos en la carpe se decide trabajar con algunas familias y en el caso de arriba esta señora tenía un mercadito y en ese mercadito ella vendía en el mismo puesto tamales calzones brasieres panes de todo lo que se le ocurría ahí lo tenía a la disposición entonces las chicas deciden trabajar con ella y tratan de trabajar un poco la imagen del mercadito trabajan con materiales reciclados para poder hacer el tema del mobiliario que se yo y cuando hablamos de este tipo de cosas de materiales se dan por una razón muy sencilla cuando los estudiantes trabajan estos proyectos les decimos por el dinero no se preocupen porque no hay entonces tienen que ver como hacen para generalizar los recursos entonces esta parte de gestión si ustedes ven esto no es por una moda porque ahora todo el mundo trabaja tarimas o llantas o que se yo sino es porque los estudiantes van encontrando sus propias maneras de resolver el problema con los recursos que tienen este caso es bien bonito porque doña doña Yelva tenía esta berrulería y los chicos se van con ella y diseñan el Yelva móvil que era para llevar las verduras por la comunidad ella tenía esa necesidad de transportar sus productos y recuerdo a los chicos haciendo talleres rifas y todo el asunto perdón durante los talleres hacer rifas para recaudar fotos para poder materializar el proyecto claramente les ponemos una restricción de que para ejecutar esto no tienen que ponerle su bolsillo sino que tienen que gestionar los recursos para llevarlo a cabo y como estos hay muchas intervenciones puntuales este es otro asentamiento informal muy grande que hay en el área metropolitana que se llama Guaraní y el Techo para mi País que trabaja allá diseña esto se llama una CDP que son dos casitas que se juntan y hacen un centro comunitario como ven estaba cerrado los chicos trabajan con Techo para mi País y con la comunidad y deciden abrir la fachada poner unos paneles pivotantes con madera reciclada de las construcciones de Techo para mi País una doble cubierta para mitigar el impacto de la radiación solar estructura de bambú guaduda para hacer el soporte estructural de eso etcétera y todo fue gestionado por los mismos estudiantes para poder ejecutar eso y se produce este proceso de transformación en el sitio donde todos forman parte de una cultura activa y los niños se vuelven piezas fundamentales en eso cuando les hablaba del niño de la Carpio de hace 10 años hace 5 años después y antes es bien bonito cuando usted le pregunto al chamaquillo de estos que quiere ser cuando sea grande al inicio de la experiencia y siempre le tira no sé reggaetonero futbolista no tiene nada malo no tiene nada malo pero después de la experiencia le dicen a uno bueno tal vez ingeniero arquitecto y no es que uno quiera transformarlos al lado oscuro pero el tema es que hay un asunto de fondo que es bien importante lastimosamente la sociedad todavía ve a los arquitectos como un lujo todavía lo ve como un lujo hasta innecesario o costoso entonces la accesibilidad de muchos profesionales no son arquitectos tiene que ser visible real y táctil entonces en ese sentido esta sinergia que se produce los chamaquillos forman una parte importante en todos estos procesos de construcción también hay sentimientos informales hay muchos maestros de obras albañiles que enriquecen esos procesos de trabajo de construcción del entorno esos son algunos proyectos que se desarrollaron ese fue un ejercicio que se hizo en tres semanas donde los chicos tenían digamos lo que hicimos fue a mapear esos fueron los trabajos que se hicieron en la Carpio mapearon niños que tenían problemas fisicomotores el problema de los problemas no grandes que tiene la Carpio es que el 80% de la Carpio está hecha por gente que es de Nicaragua entonces no tienen acceso a la salud la mayoría ¿por qué? porque duran un rígito algunos están de manera ilegal hay niños que todavía ni siquiera están en el seguro social entonces lo que pasa es que había un montón de niños varios niños que tenían problemas de tener hasta problemas digamos de columna bífuga es una cuestión bastante complicada entonces lo que se hace es que se mapea se piden los permisos para poder pedir la hoja de salud y se empiezan a entender las problemáticas que tienen entonces los chicos empiezan a buscar materiales de reciclados de empresas y se empiezan a dar cuenta de que hay niños que no tienen digamos sillas de ruedas se dan cuenta que hay niños que no tienen cama que no tienen una serie de cosas y que la silla de ruedas si la gestionan con el pincel de salud cuatro años después se la van a entregar entonces imagínense todo lo que ese niño podría sufrir en esos cuatro años de ahí se empiezan a entregar los proyectos algo importante se ve en esta cama es una cama que está hecha con materiales reciclados es un gran tubo de esos de PVC partido a la mitad con un colchón que era inflable pero se estalló entonces lo rellenaron con otro tipo de cosas pero al final yo creo que lo más bonito es cuando ya la arquitectura llega a esto cuando ya aquí ya ni siquiera nos interesa somos arquitectos no nos interesa somos nada sino que más bien es un proceso de humanización de mejorar la calidad de vida de alguien y poder aportar y yo creo que aquí veanse bien en este proyecto ese señor tenía un problema con diabetes bastante severo en sus pies y entonces lo que el señor le ocupaba era las sillas de ruedas porque ya no podía levantarse y las sillas de ruedas solo la podían mover por medio de los brazos entonces ¿cómo podíamos con materiales con los materiales que se hubieran a la mano poder hacer una serie de iniciativas y buscar posibilidades para cambiar la arquitectura en este caso entonces se buscaron llantas de bicicleta se buscaron un montón de elementos que se podrían utilizar y se podrían reciclar este digamos esta silla de ruedas que se está viendo acá en pantalla esta que si lo ven es un medio estañón entonces si dice estañón pues lo que se echa se echa del petróleo se partió de la mitad se trabajó se desarrolló y con llantas de bicicleta se consolidó la silla de ruedas entonces son problemas de esta niña que necesitaba que la silla de ruedas se hiciera cama porque tenía un problema también a la hora de que la niña chequeaba revisar darle vuelta y eso era parte también de poder solventar esos problemas y este 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 es uno de los proyectos más bonitos y es con lo que resumimos creo que lo que nosotros pensamos que tal vez con una pequeña de algo de pequeña escala puede generar un gran cambio entonces esta niña que era el oxígeno dependiente imagínense en esta niña lo único que podía jugar era un rambo aproximadamente de metro y medio que es lo que le daba el cordón estaba totalmente marginalizada de cualquier proceso de juego con cualquier niña entonces era complicado imagínense esa niña con este cilindro de oxígeno ir al centro de salud ir a la escuela la mamá montarla en el bus o sea era una cuestión complicadísima entonces los chicos le diseñan un scooter donde ella puede poner el cilindro y puede movilizarse o sea eso fue lindísimo porque se convirtió en una chiquilla más cool de todo lugar como uno quería jugar con ella y se le dieron unas costalitas de hello kitty y ella las apropió y ahí es donde uno se da cuenta que un proyecto tan pequeño puede impactar a todo el mundo o sea indirectamente le impacta a ella la mejora la incluyo en un sistema o cualquier otro niño pero indirectamente le mejora la calidad de vida a la mamá al abuelito al papá que están detrás de ella es donde uno empieza realmente a valorar ese gran impacto que uno podría generar como diseñador y es donde nosotros decimos que el diseño es una herramienta para resolver problemas y eso es lo que realmente confiamos y creemos de lo que podemos aportar como profesionales muchas gracias yo creo que lo más bonito de venir acá entonces si puede haber un intercambio preguntas comentarios eso es lo que nos interesa mucho a ver si podemos conversar un poquito no hay entendido una pregunta si se dirá y es como establecen ustedes cuando hacen el programa y hacen todos los cuadrados en mano o en los cuadrados para que para la realidad es eso hay algo ahí un poquito es la pregunta la pregunta está más orientada en como se estima el costo del proyecto en función de los metros cuadrados en la inversión prevista o número de personas yo creo que aquí hay dos puntos importantes primero nosotros cuando nos enganchamos en un proyecto de estos ya sea con academia o profesionalmente lo estamos haciendo como dijimos ahora con una iniciativa preexistente que tienen mucho más tiempo que nosotros de trabajar en ese lugar ONG fundación gobierno quien sea entonces ellos en buena teoría ya tienen un terreno fértil en el cual uno va a entrar como técnico para poder aclarar alguna de esas nebulosas que pueden haber a nivel de arquitectura y diseño entrando en materia de esa pregunta hay algo muy bonito que hace este manual que se llama el HCD Human Center Design Video que es un PDF gratuito que se puede descargar en internet ellos hablan sobre uno empieza primero con las expectativas y después uno trabaja sobre lo viable y lo factible para no generar falsas expectativas que es lo peor que puede pasar que después es muy linda la discusión y todo el asunto y al final nunca pasa nada porque no se puede llegar a ejecutar entonces estas discusiones se hacen principalmente al inicio con la fundación organización y con los líderes involucrados en el proyecto para poder acotar bien hasta donde se puede llegar nosotros como profesionales si manejamos una noción de metros cuadrados como ustedes vieron el tema de la madera fue algo recurrente al menos en nuestro país la madera ha demostrado que puede bajar los costos de construcción hasta un 30% si la escala del proyecto superan los 800 metros tal vez 500 o 800 metros cuadrados ¿por qué? por una razón muy sencilla porque la madera laminada hace el sistema estructural super ligero entonces toda la inversión que tienes que hacer en fundaciones cimientos que a veces es muy cara de rajas y toda esta vaina no se da o sea verdaderamente la bajas significativamente por ser un proyecto ligero si la escala es inferior vas a tener fundaciones ligeras pero el costo de la madera es un poco más elevado para hacer algo que sea no sé 200 metros cuadrados es un poco más costoso entonces la madera nos ha permitido atacar proyectos de una escala importante a nivel de soporte comunitario si no ahí buscamos otras alternativas pero ya tenemos pero rateado ahí de alguna manera los costos de metros cuadrados para distintos tipos de proyectos y materiales tal vez en esa línea y lo otro no sé me gustaría enfatizar en eso de esas discusiones preliminares de poder acotar el alcance y los límites que tiene el ejercicio que uno va a hacer y tiene que haber transparencia total tanto con los impulsores gestores como con los líderes de la comunidad para saber en dónde estamos circunscritos a nivel de una intervención porque esa línea delgada si no se entiende bien puede ser una catástrofe total y puede ser que la comunidad te cierre las puertas de por vida digo esto porque las comunidades y esto no hablo solo con Costa Rica sino lo que hemos visto en otros países en América Latina están cansadas que las universidades vayan a hacer un montón de censos de encuestas de no sé qué y nunca pasa nada y generan falsas expectativas generan un montón de rollo y que al final no lleva a ningún lado entonces como vieron algunos de estos proyectos con los estudiantes son de pequeña escala pero que tienen un impacto que permite ganar credibilidad en procesos como ustedes saben los proyectos especialmente académicos no estamos hablando de un cuatrimestre en un semestre sino son agendas que probablemente son de un año dos años o hasta más y que se van escalando y que poco a poco van adquiriendo mayor y mayor complejidad entonces yo creo que esa acotación de la disponibilidad de recursos y eficiencia se tiene que ir dada también en el tiempo y gradualmente yo creo que contando las dos cuentas sobre el tema de los metros y el tema de la posibilidad económica no sé si ustedes se vean pero yo creo que en todos los edificios una de las cosas que manejamos lo más esencial posible de la arquitectura sería una planta libre ¿por qué? porque indirectamente lo que estamos haciendo es que el mobiliario sea que comande el programa eso nos da la oportunidad de que el espacio sea flexible nos da la oportunidad y si se acotaron bien el tema de metros cuadrados de cuántos minutos van a desarrollarse en el espacio eso nos permite que cualquier modo del edificio pueda crecer o de crecer se pueda comprimir o se pueda expandir y eso ya lo hemos probado varios de los edificios y ha funcionado bastante bien no quiere decir que el edificio no vaya a romper su límite de uso digamos en el proyecto de la nave de la cueva de luz ya rompió su límite pero logró hacer el impacto que necesitaba que era meter más de 900 niños en ese espacio y está permitiendo hacer más cosas entonces ahora va a haber una oportunidad de que hayan otros proyectos aleatorios pero que se pueda utilizar la misma entonces eso fue parte importante digamos en el manual de la red de cuido se logra digamos en la parte normativa se logra hacer un montón de tablas de áreas por persona por niño por juego por actividad para poder determinar el espacio porque tampoco podemos controlar el índice de cuántos niños vamos a tener es imposible no podemos sostener a todas las mamás y papás de que no hagan hijos pero si podemos controlar que esos espacios se puedan expandir de cierta manera saber que podemos meter 20 30 personas en un espacio y que si otro de los espacios lo está utilizando puede expandirse y contraer otro programa entonces eso creo que ha sido también el juego de la mayoría de los proyectos que entender también la escala de nuestro país que es importante si ustedes ven tal vez los proyectos no son proyectos tan grandes no superan los 1000 metros cuadrados son proyectos que cuando son temas de incendios comunales rondan 500 600 metros cuadrados pero las comunidades ocupan un espacio donde van a hacer mil actividades desde 15 años celebrar 15 años hasta vender comida hasta desarrollar temas deportivos esa es la búsqueda de la mayoría de las comunidades están buscando personas productivas creo que eso es lo que han hecho por un poco digamos el cambio en nuestro país y que por cierto el nuevo gobierno que salió después de la hora chinchilla agarró todos los edificios de interés digamos social y los convirtió en proyectos que tenían que ser productivos o sea eso no puede construir un espacio comunal si no le va a dar productividad para que lo pueda mantener en el tiempo creo que es una cifra importante entrega a cualquier proyecto que se desarrolle de interés público o privado no se si a alguien viene listo vamos a ver más o menos cuánto tiempo se tarda en esa primera etapa antes de empezar a dibujar esto depende también de los temas de las fechas pero la mayoría de los proyectos siempre sentados en la manera de un contacto inicial entender cuál es el contacto con la comunidad poder entablar en un taller participativo eso lo podríamos estar rondando en tres semanas y esto viene en una etapa de prediseño es lo que nosotros llamamos antes del anteproyecto para poder hacer un proceso de validación y ese proceso de validación se puede tardar lo que se tenga que tardar hasta que la comunidad acepte que el proyecto es el actuado pero hemos tenido proyectos que literalmente han durado dos días y se ejecutan a como hemos tenido proyectos que han durado seis años creo que es importante también entender como ustedes bien saben como que lo que le hicimos a nuestros estudiantes no hay recetas ¿verdad? es que cada comunidad es distinta si empiezan a haber procesos y metodologías pero decir que hay una manera de entrarle es difícil pero un taller participativo bien guiado y un taller de evaluación bien guiado al menos que nosotros consideramos que nos han resultado efectivos son una sentada de un día y un día por esas dos sentadas y con el contacto inicial estamos hablando de tres días dispersos obviamente no son inmediatos de tres días para poder por lo menos tener una base mínima para trabajar con la comunidad que fue previamente ya estudiada y trabajada por gente que tiene bases de ciencias sociales antropólogos sociólogos ya tienen un panorama mucho más claro y técnico para que nos ayuden a desarrollar eso tenemos proyectos que por decir algo por ejemplo que se gestionaron se desarrollaron los talleres participativos y el prediceño hace tres o cuatro años y que hasta el 2017 se volvió a encender el proyecto por muchos temas temas de autoorganización porque nunca trabajamos con una comunidad que no se organizaba y temas también de la presupuestación del gobierno porque para entrar en un planteo o en un planteamiento de recordar fondos hay que entregar una serie de documentos que nos ha tocado también desarrollarlos para que las comunidades puedan pedir ese fondo y desarrollar la infraestructura eso a veces lleva mucho tiempo desde que te pueden validar en meses también te pueden validar en años entonces hasta este momento por cierto hace como 15 días ya se validaron dos ya dos se volvieron a activar pero esos talleres los habíamos hecho hace tres años entonces hay que actualizar algunos datos para la cuestión pero es parte digamos del día a día desde el día de la gestión eso yo creo son las cosas más complicadas si bueno entonces yo les pregunto más como con los sociales cuando ustedes vengan a las comunidades a hacer esos talleres para su participación ¿cómo lo reciben? ¿cuáles son las comunidades que van a hacer la tarea o lo reciben bien o tienen como reciben? ok muy buena pregunta la repito ¿cómo lo reciben las comunidades cuando llegamos? voy a recalcar esto que comentábamos anteriormente al haber ya un trabajo premio nosotros nos sentimos bastante seguros porque sabemos de que hay gente especializada que tiene los instrumentos las herramientas a nivel de ciencias sociales principalmente donde el terreno es perfecto todo está como listo para llegar o no como es que decían aquí ya le ponen la papaya para partir la verdad ya el asunto está bastante bien pero eso no nos exime digo no nos exime porque siempre en el contacto inicial lo que priva es el sentido común entonces una parte importantísima es sacar el tiempo que sea necesario si son solo con líderes comunitarios para ir a sentarse a hablar tomar su cafecito es conocerse es que al final lo que se produce no es un encuentro del arquitecto con una comunidad sino un encuentro entre ciudadanos que están interesados en mejorar en una condición de vida entonces eso creo que tiene que ser lo que está por encima de todo dejar el sombrero profesional y primero entender de que vamos a tener una discusión y hablar de una manera más informal más abierta más libre sobre lo que está pasando previamente ya informados por la organización que sea que esté en el turno en ese lugar entonces hasta el momento yo creo que las recepciones han sido muy buenas pero también algo que trabajamos con nuestros estudiantes principalmente diseñamos actividades que rompen el hielo son actividades que los chicos las piensan por una semana casi y entonces dicen mira lo que vamos a hacer es esto vamos a hacer algo tan pronto como el de la bolita de tirar las bolitas y decir cosas y no sé qué algo que parece demasiado obvio pero hace la gran diferencia en pedagogía uno lo ve bastante es llamar a las personas por su nombre entonces bueno inicialmente uno lo que hace es ponerse un papelito y poner el nombre pero cuando usted le habla y le dice Carmen no sé qué de verdad hace la diferencia empezar a entenderse y conectarse con mis nombres entonces son cositas de sentido común de humanidad el contacto como la charla dice uno a uno que entendamos que estamos hablando entre personas por ahí hoy en el almuerzo hablábamos de algo muy bonito no recuerdo bien la historia pero un artista que decide exponer su postulado a través de una pantalla ya estaba ahí pero más bien pone una cámara y se filma y él habla a través de un monitor diciendo es que ahora estamos poniéndole más atención a esto que a las personas que a los seres humanos y se puede decir como en el 90 y pico me contaron aquí en el artista colombiano muy bonita esa reflexión ¿verdad? porque de verdad hemos perdido ese contacto uno a uno entre las personas y les fascina que llegue el técnico como decía Alejandro a decirles lo que hay que hacer es esto y esto y esto y no se trata de eso se trata de poder compartir ideas de una manera horizontal y cuando llegue el momento claro somos los técnicos y vamos a apoyarlos con nuestro conocimiento y la experiencia que hemos acumulado hasta el momento pero antes de eso se tiene que ver una monstruera bastante llevadera no nos ha pasado pero me atrevo a anticipar que si no hay química es mejor hacerse un lado puede que haya otro colectivo otra gente que lo pueda hacer mejor que nosotros pero esta química tiene que ver porque si no fluye a veces hemos tenido un par de casitos ahí complicados pero creo que fue por no haber hecho el trabajo previo y antes cuando nosotros trabajamos con fundaciones nos dimos cuenta que los proyectos no había raíz no había pertenencia no había apropiación porque si eran leídos como no diría imposiciones pero si como estos arquitectos o diseñadores que quieren cambiar el mundo eso es absurdo y uno ve ahora muchos colectivos que son arquitectos y que se van y se meten a las comunas etcétera a algunos les va bien pero puede ser hasta invasivo puede ser hasta peligroso porque es una comuna sino a quien le gusta que se le metan en el patio de la casa hacer algo son temas delicados que tienen que ver con la convivencia yo creo también que que es importante digamos obviamente esto no nació de la noche a la mañana cometimos errores al inicio lógicamente intentando entender como se desarrollaran este tipo de estrategias pero yo creo que una de las partes más importantes es que si la comunidad está organizada entiende que cualquier estrategia cualquier cosa que se vaya a hacer tiene un beneficio y desde ahí ya hay una buena restricción y una de las cosas que también pueden romper el hielo aparte de la actividad judicial es poder hacer entender a la comunidad que hay evidencias o casos de estudio que se han hecho en Costa Rica hablando de nuestro entorno o en otros países en el mundo y poder mostrarles esa referencia ¿por qué? porque ellos inmediatamente entienden que sí se puede hacer porque lo que pasa a veces es que si uno llega sin materiales sin nada es más complicado hacerlos entender que puede haber una posibilidad de cambio y eso creo que ha sido un parte importante para que la gente vaya creyendo en lo que se va haciendo y ya ha llegado hasta cosas importantes que hasta ya las comunidades escriben son perfectas pidiendo ya colaboración y es por esa credibilidad de que ya han visto que se puede replicar este tipo de estrategias en distintas comunidades en este caso a nivel nacional no es y el dinero nunca puede ser una limitante eso es una falacia o sea uno puede medir sus pasos solo porque hay de mal plata eso creo que es algo que es un reto bonito yo sé que es fácil a veces decirlo si no están los recursos pero si de verdad hay muchos recursos inclusive a nivel estatal que están esperando ser ejecutados y no se ejecutan pero tampoco porque importa la idea el problema que uno quiere resolver y después uno ve cómo se analiza esos recursos pero la plata no puede ser un impedimento para este problema no, para usted pero bien está tan transformando el Carlos bueno vamos a entrar en la casa yo acabo de reiterar el agradecimiento yo como los conozco y ustedes ya me han escuchado porque también convencidos que eso es un camino que hay que seguir porque no soy reiterativo lo mencionaron en muchos momentos yo solamente diría que hoy en Medellín la gente mucha gente habla de Medellín como una ciudad diferente por la transformación urbana y social y mucha gente habla de que hace por lo que pasa y nos respondimos no entendemos qué es lo que ha estado pasando hay que decir eso y hay un abismo enorme que yo hacia abajo nos estamos educando y las necesidades de una comunidad yo creo que además parte no solamente desde su oficio en el despacho desde su trabajo en la universidad están trabajando en eso para nosotros como hace como donde se estaba un poquito con amigos ellas nos contaron lo que llamara pateando el sistema el sistema hay que patearlo desde adentro y como ustedes son buenos pateadores ahí yo les agradezco que compartan con otros y esperaría que tengamos otro en el espacio porque les escuché mucho más muchas gracias gracias leímos que le ibas a decir baila bueno para cerrar entonces y salir corriendo a mi se me olvidó lo doy porque quiero pedir el aporte voluntario están esos dos tarritos son carcomanías para que ustedes se lleven y gracias el aporte voluntario ahí lo dejo un miniaturático y bueno entre nosotros muchas gracias por estar aquí a Carlos Pinto a la Universidad de San Buenaventura y bueno disfruten de la noche y de la música muchas gracias y feliz noche salud gracias 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 gracias